La Patria de San Francisco 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 Evocador burgo fortificado Ciudades famosas en todo el mundo Como Orvieto Que se alza sobre una roca de toba volcánica Con su catedral del 1200 Obra de arte de la arquitectura gótica Y el Pozo de San Patricio Incomparable obra de ingeniería hidráulica Gubio La ciudad de los sirios Entre iglesias y rincones de infinita belleza Y después Calla Y Perusa, capital de las regiones de elegantes vías Lugares de encuentro y conservación Las raíces romanas de las ciudades umbras Están asimismo presentes en Terni Patria del emperador Marco Claudio Tácito Todi, que también conservan los monumentos de la época medieval Como el Palacio de los Priores Y la Iglesia de San Fortunato Umbria, patria de grandes santos Como San Francisco y San Benito Y cuna de las tradiciones de la artesanía medieval Que encuentra en el Palio de la Balestra de Cubio Antigua competición medieval Que se celebra el último domingo de mayo Y en el arte del lino Valioso género Con los telares del XIX En Ciudad de Castelo Con su propia celebración Cada año esta tierra es corazón palpitante Del más importante festival de jazz de Europa Diez días en los cuales De la mañana a la noche Se exhiben los más grandes artistas de todo el mundo Umbria Famosa por los sabores únicos de sus productos genuinos Los jamones, los embutidos, las salchichas La mortadela, la trufa, el aceite Los quesos, los lácteos Pero Umbria es también naturaleza Con su placentera campiña Y las pontentes cancadas de le mármore La más alta de Europa Las misteriosas gargantas de Forello Donde el Tiber se insinúa Entre las altas paredes rocosas de Travertino El lago Trasimeno En un bosque de encinas y olivos seculares Umbria custodia en el tiempo las antiguas obras Las antiguas tradiciones Y lo genuino de sus productos En el entrelazado inextricable Con la historia, el arte y la cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!